... Para hablar con él sobre cómo está la situación allí, en los hospitales públicos de Entre Ríos. ¿Cómo te va, Fabio? Buen día. Aquí Javier Vicente, Elisa de Machado, en este que es el programa de Luis de Lía. ¿Cómo estás, Fabio? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mirá, vosotros la situación acá es bastante complicada, ya que venimos hace años trabajando en negro, sin ni una cobertura, sin nada, sin vacaciones, y un sueldo muy magro de 17.000, 18.000 pesos por mes, y ya la situación de nosotros ya no va a pasar. Bueno, nosotros estamos acá en la puerta del hospital, hoy va a ser 56 días que estamos acá, hicimos una carpa y estamos acá hasta que venga una respuesta a la situación de nosotros, ¿viste? ¿Y el Hospital Masbernat corresponde a la provincia, Fabio? El Hospital Masbernat corresponde a la provincia, es provincial, sí, sí. Y bueno, nosotros necesitamos la respuesta a ello. Nosotros somos 69 trabajadores que estamos en esta condición, 69. Por ahí, acá, acá, donde estamos en el reclamo nosotros, somos 15, 20, ¿viste? Porque los otros chicos por ahí tienen miedo a represaria, ¿viste? Y no, digamos, no nos acompañan, pero están en la misma situación que nosotros. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno policial del Ministerio de Salud? Porque además, se está comprometiendo a un hospital como este, en plena pandemia, y con las complicaciones que eso trae, ¿no? Sí, no, mirá, respuesta, nosotros todavía no tenemos una respuesta, ¿viste? Vemos, se han acercado el gremio de la CGT, y es el que está haciendo las cosas legalmente, ¿viste? Pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la provincia. Nos dicen que sí, que enviaron nuestros papeles, que enviaron nuestros papeles, pero ya, eso, venimos ya de muchos meses, y nosotros seguimos igual. Y más con este tema de la pandemia, bueno. La mayoría de ustedes, que son trabajadores de negro, ¿qué tareas cumplen dentro del hospital, digamos? Nosotros, como le decimos acá, nosotros estamos manteniendo de pie el hospital, porque estamos en patológico, camisero, un camo, hay gente en admisión que da los turnos, en limpieza general, que es alrededor del hospital y adentro. Estamos en patológico, por todos lados. ¿Cómo? Todos esos trabajadores en negro. Todos esos trabajadores en negro, así como lo escuchó. Sí, sí. Es increíble, ¿no? Es increíble que la provincia de Antigua, gobernada por Bordet, tenga esta situación de los trabajadores, del ámbito de la salud, de la situación que se está pasando. ¿Cómo está la cosa en Concordia respecto del contagio de COVID, Pablo? No, mira, acá veníamos por día entre 100, 120 hisopados por día positivos. Ahora lo que hicieron es dar turnos. Es como que si, para bajar la cifra, nomás por día, pero igual, vos te dan un turno mañana pasado y si tenés COVID igual, tenés, viste, se computa igual como positivo. Acá la situación es bastante complicada con el tema del COVID. Ahora, y es más, acá viene, digamos, es un hospital regional que vienen de Chajarí, Federal, Federación, todas las olas de daña acá de Concordia vienen todos para acá porque en estos pueblitos no hay hospital. Viste, y somos nosotros los que estamos poniéndolo de pie al hospital. Y con, la verdad, ya tenemos compañeros, bueno, en mi caso también me contagié de COVID y, bueno, por suerte pude salir, ¿no? Pero la mayoría de nuestros compañeros también. Totalmente, Pablo. Bueno, Pablo, estamos abiertos a la demanda de los compañeros de aquí, del Hospital Mavernate de Concordia. Ya, esos son trabajadores en negro del hospital y están en este reclamo, así que lo que podemos hacer en este caso es reproducir ese reclamo, hacerlo visible, Fabio Lederi. Sí, sí. Le quería aclarar una cosita, que nosotros seguimos trabajando, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en hora de trabajo, subimos, cumplimos nuestras horas y luego bajamos al reclamo, ¿no? Claro, claro. Y si hiciera falta, también estaría bien, pero sabemos que como son trabajadores en negro, se van a aprovechar de eso, ¿no? Fabio, una pregunta más, ¿se puedo hacer, Javi? Sí, Fabio. Sí, Fabio, esto que me están diciendo, ¿no? Es que ustedes siguen trabajando. ¿Tienen, tendría algún otro plan de lucha, un poco, si no los escuchan, por lo menos si no los reciben y no los resuelven en el problema de los 69 compañeros? ¿Quieren pensar, dar algún plan de lucha un poco más fuerte para que sean escuchados? Y mira, nosotros ya hemos hecho bastantes cosas. Nosotros hace un mes tuvimos la visita del presidente Alberto Fernández, acá vino al aeropuerto acá de Concordia. Y con cuatro compañeros fuimos a entregar un petitorio. Y bueno, nos encontramos con la seguridad y la policía y hubo una orden de que nos arresten. Y bueno, nos llevaron presos y tuvimos más o menos tres horas ahí en la jefatura acá de Concordia. ¿Viste? Solo por querer entregar un petitorio que no creo que sea un delito. Y aparte somos trabajadores. Y bueno, después hemos hecho marcha a la casa del gobernador que tiene a Concordia, a la municipalidad. ¿Viste? Pero igual nosotros vamos a seguir con esto hasta tener la respuesta. Si no, hay compañeros que menos tiene, tiene cinco años. Y hay otros compañeros que hace once años que están trabajando en negro. Aquí estamos para el servicio de ustedes y de lo que necesiten. Un abrazo grande.